Hola a todo el mundo soy D1 Materun y este es mi canal en YouTube. El video de hoy es sobre el Rey Tormenta y Hope que es el Rey Tormenta, el Rey Sombra y Hope en español es suerte. Tardamos. Hey, me llamo la historia. ¡Suscríbete! Y veamos quién es el personaje. Bueno y... pues hay tres que son interesantes, que son de la última temporada, el octavo. Típico de poni de reta es automáticamente con el tipo de cristales cristales, de sombra con el avión de oro. Usa cristales de sombra para mejorar el puesto de tu pie, y tu poni que necesita la movilidad y tu poni que necesita la movilidad, y tu poni que necesita la movilidad. Ok, jefes. Enfrentaras a los jefes cuando quieras tener la movilidad. Tienes una movilidad que quieras que... Ok, normal. ¿Cuál? Conservarás el equipo cuando lo estudie el tiempo de mi teatro. Ah, no, 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 no. Esto es de poni... Oh, esto es bastante interesante. Quédate con los cristales, hermanos, que es un hombre que... Ya estaba... ¿Qué hay en Dios? ¿Cuándo la historia? O sea, yo te tengo... Termino. Tengo... Haciendo... Haciendo... Tengo... ¿Cómo? ¿Cómo? Cómo? Ah. Esto es que están... Para conseguir a los... Personajes, así... a lo a lo llevo raro 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 bueno continuamos con el video Y se supone que esta historia se desarrolló con, con los hermanos Rini y Flan. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. Y se supone que esta historia se desarrolló con los hermanos Rini. 2 años Creo que hasta aquí voy a hacer el video Ah no, espera Esperen, espera 3 años 2 años 2 años 2 años 3 años Bueno y hasta aquí voy a dejar este corto video, oh ya me he hecho mil dosis, ok, bueno Nos vemos en el próximo video, yo soy Tino Mano Matero y este es mi canal en youtube